Hola señores, estamos otra vez aquí en mi canal de pesca y bueno hoy tengo aquí, bueno, primero de todo estoy dando el vídeo en la cocina porque mi cuarto está en una pequeña reforma. Bueno, ahora estamos aquí porque, bueno, este es un vídeo que quiero haceros, deciros que hoy he ido a fish y a spinning ligero. Bueno, pues mira, de hecho, ayer le compré un señor que es el rap, es el rapada Shadow Rap, un señor que por lo que he visto hoy, que ha sido el minero de abuso, os lo aconsejo, pero sí o sí, porque es un señor impresionante, su movimiento, su seeking, pero lento, 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 el segundo es muy lento, es un señor impresionante, que de hecho hoy me ha dado una especie de, de Jurel, que no es de Canarias, sino que es un Jurel que he mirado del trópico hasta aquí, y bueno, pues me hizo mucha ilusión cogerlo, ya me ha dado una gran, gran pelea, y me haciendo agrofishing con la caña de Agua Pro, ¿sabes? Es decir, fue una pelea impresionante, es decir, es un pez muy, muy potente, pero muy, muy potente, y la verdad que me encantó, y más, pesando un kilo 300, es decir, es impresionante, a mí me encantó, y aparte de eso, pues, un pez lagarto, y que te veo, que también lo tengo grabado, y licudos que ya no los he dado a ver, porque mira, porque me bajan, y bueno, pues, aquí os dejo con, con el, con el video. Gracias. 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 Gracias.